Valentina Tres Palacios, la DJ brutalmente asesinada en Bogotá, no es la única. Escuche esta cifra aterradora. El año pasado, según la fiscalía, se consumaron 244 feminicidios en Colombia. Fueron niñas y adultas que por el hecho de ser mujeres, perdieron la vida. A todos, sí, a usted también, nos debería doler y preocupar. Recordemos algunos de los casos que estremecieron a Bogotá en los últimos tiempos. Ana María Castro Tenía 21 años y fue lanzada de un carro a la madrugada del 5 de marzo de 2020. Julián Ortegón y Paul Naranjo fueron condenados a 41 años de cárcel por su coautoría en este homicidio. Sara Sofía Galván ¿Qué pasó con la pequeña, misteriosamente desaparecida en Bogotá? Dos años después, no hay rastro de ella y su madre, en prisión junto a su compañero sentimental, afirma que la menor está muerta. Juliana Zamboní Era diciembre de 2016 cuando la menor de 7 años murió tras haber sido secuestrada y abusada por Rafael Uribe Noguera, un hombre de clase alta al que nada le importó la vida de esta humilde niña. Fue condenado a 58 años de prisión. Luisa Fernanda Ovalle Tenía 18 años y fue asesinada el 30 de noviembre de 2013. La atacaron con arma cortopunzante cuando llegaba a su vivienda en el barrio Castilla. El principal sospechoso quedó libre y aún no hay justicia. Rosa Elvira Cel Fue violada y empalada el 24 de mayo de 2012. Cuatro días después de luchar, en un hospital, falleció. Javier Velasco, su compañero de clase, paga 48 años de cárcel por el crimen. No hay celos, no hay enfermedad, nada justifica esto. Tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Ojo a las líneas para denunciar la violencia contra las mujeres. Marque a nivel nacional al 123 de la Policía, al 122 de la Fiscalía o a los celulares 320-239-1685, 320-865-5450, 320-239-1320. Ni una más.